En una ocasión, una dama me pidió consejería y me contó un drama que ella había vivido. Durante muchos años había sido abusada y golpeada por su esposo, hasta que un día decidió dejarlo. En la conversación que tuvimos, la guié hacia el perdón. Yo creo en el perdón. Sin embargo, ella pasó un tiempo, el perdón es un proceso, no es automático. Cuando decidió perdonar a su esposo, aun cuando lo había dejado, su esposo empezó a presionarla diciendo que si ella era cristiana y lo había perdonado, entonces tenía que reconciliarse con él. Eso me hizo replantearme una serie de conceptos en relación con el perdón. En todas las religiones se habla del perdón. Sin embargo, hay que tener claro que perdón no es lo mismo que condonación. Son dos cosas muy distintas. El perdón tiene que ver con parar, cortar el daño que nos estamos haciendo, no odiar, no pagar con la misma moneda. Pero perdón no significa, en el caso de relaciones rotas, necesariamente reconciliación. Perdón es vivir en paz, es cortar una relación malsana y aprender a vivir en paz. Algunas veces nosotros presionamos a las personas que han vivido situaciones difíciles al interior de sus parejas o de sus matrimonios y los presionamos a perdonar. Yo hace mucho tiempo he aprendido que eso no es correcto. No tenemos derecho a presionar a alguien en una situación que nosotros no hemos vivido. El perdón es algo íntimo, personal, siempre es necesario, con la ayuda de Dios, perdonar. Pero perdonar no significa necesariamente reconciliación. Me ha tocado tratar casos difíciles, muy complejos. Casos de incestos, casos de abuso, casos de violencia. Y muchas personas dicen, yo he perdonado. Pero no estoy dispuesto a exponerme o a vivir nuevamente con esa persona o a relacionarme con esa persona porque su presencia, su situación me hace daño. La Biblia dice, si se arrepiente, perdónalo. La Biblia incluye un sí condicional en relación con el arrepentimiento. ¿Qué hacemos en el caso de personas que no se arrepienten? Que han hecho algo y no están dispuestas a arrepentirse. Igual es necesario perdonar. Pero no hay que cargar con un sentimiento de culpa adicional sintiendo de que como he perdonado también tengo que rehacer todo, borrón y cuenta nueva. Así no funcionan las relaciones. En algunos casos es posible la reconciliación. En algunos casos, especialmente cuando el agresor o el que ha actuado mal pide ayuda, reconsidera, recibe un proceso para cambiar y con la ayuda de Dios es transformada su conducta, pide perdón, se hace cargo de las consecuencias de lo que ha realizado, en esos casos es posible la reconciliación. Sin embargo, la reconciliación siempre es un proceso. En muchos casos es un proceso que lleva años, especialmente cuando el daño ha sido muy grande. Por lo tanto, en este tema del perdón tenemos que tener cuidado. Siempre es preciso perdonar porque el perdón nos alivia, el perdón aligera la carga de vivir, el perdón nos hace personas sin rencor, el rencor gangrena, el rencor termina lastimando a las personas. Sin embargo, el perdón no, el perdón libera. El perdón hace que las personas puedan vivir el día a día con paz, porque al menos no están con esa carga de resquemor, de amargura, de tristeza frente a lo que han vivido. Sin embargo, la reconciliación es un factor diferente, una situación distinta, que nunca deberíamos confundirlo. Perdonar para sanar. Reconciliarse sí es posible. Hay varios autores que me han inspirado a pensar que si nosotros no hacemos bien claro el proceso de perdón en una situación y reconciliación en otro contexto, lo que terminamos haciendo es cargando a las personas de culpas que no les ayuda, que no les sirve y que finalmente terminan dañándonos mucho más que la situación que han vivido anteriormente. El perdón siempre es deseable. El perdón siempre es posible con la ayuda de Dios. La reconciliación no siempre es posible y la reconciliación es un proceso muy distinto al perdón. Hay que aprender a entender estos temas porque de otra manera no nos libera. La reconciliación no siempre es posible. La reconciliación no siempre es posible.